Utilizaré esta GTX 950, de la ensambladora EVGA, de 2 GB en VRAM. Esta salió del mismísimo reino del silicio. Hace tiempo la compré cuando comencé mis reparaciones. Decía en su publicación, para colección. ¿Sería una Buduba en chip? Dije yo. No, una GTX 950 en corto, fusibles abiertos, carbonizado hasta su PCB. Antes de comenzar este video, el mensaje de nuestro sponsor. Si necesitas activar tu Windows, te recomiendo GVG Mall, que es una tienda online para compras de licencias Microsoft, así como Windows y Office. Solo tienes que ingresar a su sitio web, buscar y seleccionar el producto que necesitas activar, hacer clic en Comprar ahora. Si no estás registrado, es muy simple. Puedes hacerlo con tu cuenta Facebook o Google. ¿Necesitas un cariño? Ingresar código KING, clic en Solicitar para un 30% de descuento. Tu licencia de Windows 10 Pro por 13,57 dólares. Y sí chicos, es totalmente actualizable a Windows 11, así que procede con el pago. En nuestro perfil estarán todas nuestras compras realizadas. La copias y nos vamos al apartado de activar Windows. Cambiar la clave de producto, pegamos y activamos. Y listo mi gente, ya tenemos nuestro Windows 10 Pro activado y original. Link en la descripción. Hace un buen tiempo atrás, armé una PC utilizando una motherboard comprada en una feria de pulgas, una Intel DH55PJ, con un CPU i3 550 de dos núcleos, 4 hilos a 3200 MHz, frecuencia base. De socket 1156, posterior al grandísimo 775, que más de alguno usa al día de hoy o recuerda. Pero el rendimiento no era lo que esperaba, principalmente en gaming. Así que lo potenciamos a su máxima capacidad, utilizando un CPU X3470 de 4 núcleos, 8 hilos a 2930 MHz en frecuencia base y a 3600 MHz máximos. Acompañado de dos módulos RAM, DDR3 de 4 GB a 1333 MHz, obteniendo 8 GB en dual channel. Y adicionando una tarjeta gráfica, una Asus GTX 760 de 2 GB. Metiendo todo esto a este gabinete que hasta se llevó su modding en el proceso. Cumpliendo su objetivo principal, corriendo en Full HD por sobre 60 fotos por segundo en la gran mayoría de juegos que se deseaba ejecutar. No era gran cosa, pero una personita lo disfrutó mucho. Tanto que le dio como tarro, y que al día de hoy se encuentra en estas condiciones. Hola mi gente, sean todos muy bienvenidos a un video más en el canal. Desde mi humilde cuchitril, con todo mi cariño para todos ustedes. En el video de hoy tendremos un upgrade de uno de mis proyectos realizados años atrás. Y que al día de hoy se merece una manito de gato, ya que se encuentra prácticamente hecho un desastre. Dejando todo el polvo de lado, de tirones y caídas que ha sufrido, se ha quebrado su parte frontal. Además de que se apaga constantemente. Hice algo de limpieza, pero la cosa va más allá de un simple cambio de polvo. Hay que cambiar algunas partes, que prácticamente armaremos un tarrito desde cero. Comenzando, cambiaremos su fuente de alimentación. Primero, no posee ninguna certificación, y ya se encuentra con bastante tiempo de uso. Y es uno de los motivos que por lo cual, el PC se apague de forma repentina. Aunque podríamos abrirla y reemplazar sus filtros, pero tengo otra de mejor calidad. Más potencia y certificada para este tarrito. También reemplazar su motherboard. CPU, módulos RAM, por algo un poco más eficiente. Y correrá un poco mejor, ya les contaré. También estaba pensando realizar limpieza general, y mantener el gabinete. Hacer nuevamente un mod, pintándolo, reparando su panel frontal, entre otras cositas. Gastando más dinero e invirtiendo tiempo en todo este proceso. Pero, encontré este precioso gabinete en oferta en ese tiempo. 10 luquitas chilenas, 13 dólares aproximadamente. Ya con vidrio templado, y del color que el jefe me solicitó. Que mejor, así que solo mantendré el kit de ventiladores ARGB instalado en el gabinete anterior. Ya limpios obviamente, entre otras cositas. La motherboard por la cual reemplazaremos al anterior, es con chipset H61. Para CPU de segunda y tercera generación de Intel. Del cual tendremos algunas ventajas. Primero, el puerto PCI Express 16X posee soporte para 3.0. La anterior, solo 2.0. En capacidad de memorias RAM DDR3, esta llega hasta 16 GB a 1600 MHz. La anterior, máximo 8 GB a 1333 MHz. También un buen rendimiento por parte de CPU de tercera generación. En este caso, utilizaré uno económico, uno compatible. Un Xeon. El E3-1270 V2, similar a un i7-3770. Donde, ya lo hemos visto antes en el canal. Ya que lo utilizaba en mi tarrito de pruebas en GPU. Así que, procedamos con este ensamble low cost. Ultra económico. El kit de 3 ventiladores ARGB Dark Flash. Más controlador, traído desde esa página china online. Los mantendré. Ya que el jefe le gusta. Dice que quedan facheros. Así que, donde manda la capitán, ustedes ya saben. Dejaré dos ventiladores en su parte frontal. Ingresando aire. El gabinete venía con un solo ventilador trasero. Simple, sin RGB. De 12 centímetros. Pero, lo reemplazaré por el tercer ventilador ARGB en su parte trasera. Expulsando aire. En su parte de arriba, también pondré un ventilador extra. Configurado también de expulsión por esta parte. Así tener un flujo de aire un poco más agresivo en su interior. A montar su PCB. Primero, montar su backplate de la misma. Ya verificados sus separadores. Ojo, con mucha atención. Que calcen en sus edificios predeterminados. Ya todo listo a atornillar. Ya puesta la motherboard en el gabinete. Conectamos los conectores de front panel. USB. Audio. Botón de encendido apagado. Indicadores LED de power. E indicadores de actividad de unidades de almacenamiento. Como es habitual en estos armados. Donde el PCB está un poco fuera de época. Con respecto al gabinete. Este posee USB 3.0. Nuestra motherboard no. Así que utilizaremos este adaptador de USB a USB 3.0. De modo que quede habilitado esta conexión en gabinete. Aunque, ojo. Solo tendremos la velocidad dependiendo de nuestra motherboard. En este caso, USB 2.0. Pasemos a la fuente de poder. Ya que también la cambiaremos. Ya posee varios años de uso. Y ha comenzado a dar problemas en potencia. La cambiaremos por esta Thermaltake Smart. De 500 Watt con RGB. Donde para este armado, más que suficiente. Me interesó por su rail de 12V 35A. Solo tiene un mes de uso. Y me la ofreció un colega. A bajo costo. También posee certificación 80 Plus Y. Corrección de factor de potencia. Protecciones varias. Entre otros. La anterior decía que tenía dos rails de 12V. Una de 15A. Y la otra 17A. Pero no era así. Solo tenía un solo rail en su interior. La fuente de poder vendría siendo como el motor. De cualquier armado de PC. Así es como lo veo yo. Ya que si tienes una fuente de alimentación. Que no entregará suficiente potencia para todos tus componentes. Comenzará a dar problemas energéticos. Se reiniciará la máquina. O simplemente se apagará. Siempre me preguntan que fuente de poder es recomendada. La idea es comprar de marca conocida. Que tenga un respaldo y experiencia. En esas que llevan años en el mercado. Así como dicen. Más vale diablo conocido que por conocer. Para darle algo de tuning. Utilizaré este adaptador. Conector de 24 pines para motherboard en ángulos de 45 grados. Así los cables quedan un poco más ordenados. Utilizaré las mismas unidades de almacenamiento instaladas en el otro terreno. Así mantener utilidades, juegos, etc. Para disipar el calor de CPU de este Seon. Quería utilizar este disipador de Noctua. Que me envió un tiempo atrás para un armado. Pero al presentarlo. Me di cuenta que era bastante generoso. No podía cerrar la tapa de vidrio templado del gabinete. Así que será para el siguiente armado. Aunque se perdería si lo usaba con este Seon. No es necesario bastante bestia en disipación. Así que dejaremos el mismo disipador anterior. Este AIGO de 4 Gaspi. Traído desde esa página china online. Ya utilizado en armados anteriores. Posee muy buena disipación en estos tipos de procesadores. También su pasta térmica. Utilizaremos la Arctic MX4. Recomendada tanto para CPU o GPU. Pasemos a las memorias RAM. Utilizaremos dos módulos de DR3. De 8 GB cada una a 1600 MHz. De modo a obtener 16 GB en Dual-Chan. Son simples. Sin skin. Donde también las pondremos facheras. Quedando de esta manera. Utilicé los mismos disipadores ARGB de módulos RAM. Que en el armado anterior. Donde es compatible con nuestro controlador ARGB de ventiladores. Así que no tendremos problema en ello. Y como dije anteriormente. Utilicé un cuarto ventilador ARGB para el gabinete. Expulsando aire. Es un Shark-like de Shark-Core. Para un mejor movimiento de aire en su interior. Y así vamos terminando este armado. Solo falta lo que dará el apartado gráfico. Nuestra bestia. Utilizaré esta GTX 950. De la ensambladora EVGA. De 2 GB en VRAM. Esta salió del mismísimo reino del silicio. Hace tiempo la compré cuando comencé mis reparaciones. Decía en su publicación. Para colección. ¿Sería una Voduba en chip? Dije yo. No. Una GTX 950 en corto. Fusibles abiertos. Carbonizado. Hasta su PCB. Pero no era gran desastre. El problema era un MOSFET en corto. Donde lo reemplacé. Volvió a funcionar perfecto. Pero a los minutos de encendido. Volvió a reventar todo nuevamente. Su MOSFET y sus fusibles. El problema era un controlador de VRM para una línea. Estaba en fuga. Así que tocó reemplazar controlador, MOSFET nuevamente. Y quedó impecable. Nunca más volvió a reventar. Pasando todos los tests sin problemas. Hasta los más agresivos. Así que como las expectativas de uso para juegos no es alta. Nada triple A. Nada exigente. Una gráfica de estas características vendría muy bien en este ensamble low cost. Sencillo. Así que ya montada en el tarrito. Y conectada a la fuente de alimentación por su conector PSI Express de 6 pines. Además de realizar una buena distribución de todos sus cables. O sea. No tan pulcra. Pero se defiende. Cerrando todo su gabinete. Con sus tapas y vidrio templado. Ya hemos terminado con este proyecto. Este upgrade. Con unas piezas de segunda mano. Otras reparadas. Otras mantenidas del proyecto anterior. Etcétera. La morboa la conseguí de un mercenario. De un traficante de hardware obsoleto. Donde salió más que una otra cosita para armados y proyectos futuros. Sobre el gabinete. Fue un dato del amigo Trolltech. Que me avisó de la oferta. Duró menos que un candy. Aunque no alcancé del modelo de gabinete que él adquirió. Pero de igual manera. Está más que pasable. Y como dije. Compré este gabinete por la oferta en el momento. En ocasión invertir dinero y tiempo. Para enchular un gabinete. Y no quedar como uno pensaba iba a quedar. Así como un perspectiva a ver su realidad. Se corre su riesgo. Invertir un dinero que podrías tirar a la basura. Así que me fui a la segura. Lo mejor de todo es que al jefe le gustó su tarrito. Y eso es lo importante. Con su RGB para más consumo eléctrico. ¿Qué te pareció este armado low cost con partes recicladas y o reparadas? ¿Te gustaría ganar un PC con estas características? ¿O ya no tiene sentido armar un PC y sortearlo con esta configuración? ¿Qué opinas? Bueno mi gente. Esto sería todo por ahora. Se vienen grandes cosas. Se me cuidan. Y recuerden. Que esto lo vieron en el canal del Kings. Hasta la próxima. Chao chao chicos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.